Las gestiones que durante meses ha realizado Venezuela para adquirir las vacunas contra el coronavirus a través del sistema COVAX, que coordina la Fundación Gavi junto a la Organización Mundial de la Salud, no han dado resultados. Tanto es así que este domingo el presidente Nicolás Maduro les dio un ultimátum, o nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero. Y nosotros, si nos devuelven el dinero, sabremos dónde ir a comprar, porque ya hemos conversado con instituciones mundiales multilaterales para hacerlo, dijo Maduro durante un acto. Ya basta de burla contra el pueblo de Venezuela del sistema COVAX, alguien tiene metida la mano ahí para que no vengan las vacunas a Venezuela. Se quejó el mandatario al asegurar que su gobierno había cumplido con el pago de 120 millones requerido para la adquisición de las dosis que seguían sin recibir. Maduro insistió en su reclamo, No puede ser, ocho semanas con el dinero congelado. Si no se puede, si el sistema COVAX dice que no puede, devuélvanos el dinero, dijo. En respuesta, la alianza Gavi informó que trabaja en solucionar las dificultades para el envío de dosis a Venezuela. Estamos tratando de resolver la cuestión lo antes posible, aseguró el portavoz de esa alianza.